Gracias. Muchísimas gracias, presidente, Tony, presidente, Ana, María, Antonio, mamá. Miembros del grupo municipal, alcaldes, alcaldes de La Vega, que han venido a acompañarnos, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por estar hoy aquí, de vuestra mano, y sintiendo esta unión para recibir el más alto honor. Lo que Iguela le puede dar a un hombre, que es algo que es equilibrado, que pensaba que la gracia empezaba en el palmeral y terminaba en el barrio nuevo, y que el universo iba más o menos desde hecha a lo de vieja, pues nunca se lo pudiera imaginar. Y eso es algo que Iguela me da, y eso es algo que yo nunca le puedo agradecer. Y Iguela me ha dado muchas cosas. Yo soy lo que soy, gracias a Iguela. Iguela me ha pasado mi vida, en Iguela pienso pasar el resto de mi vida, y amo tanto a esta tierra que solamente puedo decirle gracias. Vamos que sale tarde de tu vino por ahí, y si hay un vino de por medio, solta yo. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias!